Vale, tú mandas. Venga, te presento. Buenas tardes a todos, imagino que me estáis oyendo. Esta jornada es la segunda jornada que hacemos desde AMHA, que anteriormente la hacíamos presenciales, pero con el tema de la pandemia pues hemos cambiado de formato y vamos a hacerla online. También es una jornada, como ya sabéis, de Jardinería Vertical que la va a presentar Fernando Hidalgo, que es arquitecto, fundador de Terapia Urbana, bueno, la empresa Terapia Urbana andaluza y es una de las más importantes del mundo, diría yo, porque ha trabajado en, bueno, son expertos en Jardinería Vertical, Techo Sostenible. Fernando Hidalgo es miembro de la Junta Directiva de Acescube, que es una asociación a nivel nacional de jardines verticales y techo verde. Y bueno, yo creo que esta jornada ha tenido mucha aceptación por parte de los asistentes. Hay más asistentes de los que preveímos en un principio. Entonces, se va a grabar cualquier persona que esté interesada en recibir la documentación o en la grabación se le puede, nos envía una solicitud, vamos, nos lo envía un correo pidiéndolo y se lo enviamos. También hemos pensado que como Fernando tiene que dar mucha información y si queréis intervenir, lo más cómodo es que al final de la charla suya, pues hagáis una ronda de preguntas y él amablemente os las contesta. Y si quedan algo pendientes, pues siempre él os puede ofrecer un contacto personal. Así que, Fernando, comienza y que disfrutéis mucho de la jornada. A todos. Vale. Pues muchas gracias, Aurora. Estoy un poco familiarizándome un poco con la plataforma porque no veo el número de asistentes, pero no veo quiénes son ni nada. Así que, bueno, como ha dicho Aurora, como por el chat, espero que sí. A ver, voy a poner hola por aquí. Este soy yo. No sé. Pone yo a solo organizadores y panelistas. Pero creo que esto solo lo veo yo, ¿no, Aurora? Sí. Vale. Pues estaría bien que ese chat estuviera abierto, ¿no? Está abierto a todo. Tú le puedes seleccionar a quién quiere hablar, a toda la audiencia o solo a, ¿sabes? Selecciona a toda la audiencia. Despliega. Hay un para, lo mismo que los correos electrónicos. Hay un para y tú puedes seleccionar escribir para toda la audiencia o para organizadores. Vale. Pues no sé, a mí se verá que no tendré… No sé, te lo digo porque no sé si cuando escriban las preguntas lo voy a leer porque ahora mismo no he echado… Pues escrito ahora mismo hola, pero solo para organizadores y panelistas. Tienes que seleccionar, ¿sabes? Pero tú, quien tienen que escribir son ellos y yo te… Sí, 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 sí. Pero digo por si lo leo, ¿vale? O si no, bueno, pues alguien me lo tendrá que leer porque no sé si me llega. Yo te lo leo. Vale. Podéis presentaros por ahí. Si queréis ir saludando por el chat y vamos viendo un poco quiénes estamos conectados porque si no se hace es un poco raro verme yo solo y contar una presentación para mí mismo. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por asistir. Eso es que se me hace… Yo creo que me tienes que ceder a algún control de algo, ¿no? O cambiar alguna configuración. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres? No, porque en asistentes no veo a nadie. Sabe nada más que veo asociación multisectorial y Fernando. Entonces, bueno, tampoco lo voy a… Pues no lo sé, Fernando, porque yo los veo a todos. Estas son Soles, Pérez y Diarte, Sergio Gómez y Amarra. Sí, sí, bueno, pues nada. Hola a todos, no os veo, pero entiendo que estáis ahí. ¿Podéis escribir alguno que se oye bien, que estáis oyendo bien a Fernando? Si sois tan amables, ¿vale? A ver si alguien se oye bien. Bueno, sí, estáis. Bueno, sí, estáis. Es lo que te decía, que yo no veo nada. Bueno, tú me trasladas las dudas, que se me hace raro, porque es como si no, bueno, estuviera yo solo y es un poquito extraño. Bueno, pues nada. No estás solo, hay 62 personas escuchándote. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Espero, ante todo, que estéis todos bien. Y, sobre todo, muchas gracias por el interés, por estas jornadas en las que vamos a hablar sobre diseño, instalación y mantenimiento de fachadas jardinadas con sistema fitotextil. La presentación se ve, ¿verdad, Aurora? Perfectamente. Vale, pues vamos sin más dilación. Yo me presento, soy Fernando Hidalgo, soy el responsable técnico comercial para el mercado nacional de terapia urbana. Ahora os contaré un poco quién es terapia urbana. Somos miembros de AMHA y, como ha comentado Aurora, somos también parte de ASESCube, que es una asociación española especializada y sectorial para el ámbito de las fachadas jardinadas y las cubiertas verdes. Entonces, nosotros, como comentaba Aurora, somos miembros de la Junta Directiva, el equipo de terapia urbana. Voy a, porque tengáis un poco una idea del enfoque de la charla, que como dura una hora, pues lo he tenido que apretar bastante para que sea interesante y poder barrer un poco todas las cosas que os quería contar. Antes que nada, repito lo que ha comentado Aurora, si vais teniendo dudas o algún comentario, lo escribís por el chat y al final resolvemos o comentamos todas las cuestiones que vayan surgiendo durante la jornada. No sé si yo las veré, pero bueno, como está Aurora y demás, pues ya me lo traslada. Aquí está un poco el índice de cómo he organizado la jornada. Hablaros brevemente quién es terapia urbana y qué hacemos. La importancia de los sistemas de jardín vertical actualmente. Pasaré brevemente porque, bueno, siempre nos gusta incidir sobre las cuestiones que al final justifican la instalación de este tipo de sistema. Y nos centraremos en las características más específicas del sistema fitotestil, porque es una charla orientada sobre todo a prescriptores técnicos, personas que van a definir proyectos o a resolver instalaciones con jardines verticales. Y necesitan, a la hora de hacer un comparativo o comparar diferentes opciones de mercado, pues conocer qué ofrece un sistema, qué ofrece otro o cuándo puede ser más interesante una opción u otra. Ahora, entraremos un poco más en punto por punto en los aspectos de diseño de los sistemas de jardines verticales. La parte de instalación, que he visto que, bueno, dentro de la mitad de asistentes, al menos de los inscritos, somos ahora mismo 71. Bueno, la mitad sí mantienen la proporción o son profesionales, con lo cual entiendo que estaréis muy dirigidos a la parte de diseño y de instalación y mantenimiento. Voy ya un poco al punto uno, quién es Terapia Urbana y qué hace. Nosotros somos una empresa de base tecnológica que surge en 2010 en la Universidad de Sevilla y que actualmente tenemos un enfoque internacional, estando presente en más de 20 países y con más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones de jardines verticales realizados. ¿Cómo funciona nuestro equipo? Somos un equipo multidisciplinar con una estructura de oficina técnica, somos consultoras y tenemos tres líneas principales de actuación. Principalmente la de consultoría, asesoramos tanto a instaladores como a diseñadores, prescriptores, arquitectos que desarrollan proyectos para definir correctamente las soluciones constructivas que van a integrar en sus propuestas. Por otro lado, desarrollamos y comercializamos sistemas de jardín vertical y algunos sistemas que os contaré ahora, que os presentaré. Por lo tanto, somos fabricantes y comercializamos este tipo de sistemas siempre a profesionales. No somos empresa instaladora, con lo cual siempre establecemos una colaboración con la empresa que lleva a cabo el montaje y contratación de los sistemas. Y, por último, también nos encargamos de hacer una gestión integral de todo el proceso de proyecto, desde el contacto con el cliente, de manera como un asesor cualificado o experto en materia de jardines verticales y cubiertas verdes, siempre de la mano de una empresa instaladora, porque, como decían, no somos instaladores. En nuestro equipo tenemos arquitectos, ingenieros, paisajistas, ingenieros agrónomos, pero no operarios de jardinería ni equipos que puedan llevar a cabo el montaje de una instalación. Nunca contratamos directamente la instalación de los sistemas que desarrollamos. La línea principal de negocio de la empresa es la comercialización y desarrollo del sistema fitotextil, que es sobre el que os hablaré más detalladamente ahora a lo largo de la charla. Y, como decía, es una patente de la Universidad de Sevilla, que actualmente fabricamos en Sevilla, con diferentes proveedores y comercializamos a nivel internacional. La parte del sistema fitotextil, basado en esa tecnología de un sistema textil multicapa con bolsillos para el cultivo semihidropónico, luego hablaremos un poquito más de esa parte, hemos desarrollado una línea de productos diferentes que nos permiten integrar naturaleza en diferentes formatos. Esto que veis aquí son unos cuadros que permiten la instalación sin obras, son lienzos naturados, es el Living Green Wall, que se fabrican en diferentes tamaños, funcionan en circuitos cerrados, podéis ver más información en nuestra web y demás, simplemente por daros una visión más rápida. Mamparas, elementos divisorios a doble cara, que son como los Living Dividers, le llamamos nosotros, y permiten dividir espacios de manera flexible con un ajardinamiento vertical que va sobre un elemento móvil, que además puede ser útil para estancia de oficinas, residenciales o espacios comerciales o para eventos. Living Colms, que son simplemente la adaptación, gracias a la flexibilidad del sistema fitotextil de nuestro sistema, a elementos de radiocurvatura pequeños, de manera que podemos forrar y ajardinar columnas o elementos superficiales, como decía, con radiocurvatura pequeños. Living Sealing Planners, que son unos plantadores de techo que desarrollamos junto a Scott Escape para diferentes tiendas ASIC por todo el mundo, pero bueno, actualmente también comercializamos una línea nuestra. Y las lianas, que son elementos que van suspendidos, que son muy ligeros, llevan otra tipología constructiva, pero permiten instalar este tipo de... Disculpe un segundito, voy a utilizar el puntero que estaba aquí así, puedo ir marcando un poco sobre lo que estamos hablando. Estos elementos aquí de liana, que van suspendidos del aire, nos permiten, bueno, suspendidos del techo, nos permiten tener una instalación y ocupar con naturaleza en diferentes formatos los espacios interiores. Venga, no puedo... Vaya, hombre, no puedo... Pues quito el foco. Espera un segundo que no consigo quitar... Lea la pantalla en cualquier sitio en blanco y lo quitas. Modo normal sin dibujo, bueno, sí. Simplemente era por daros un poco una visión un poquito más amplia de las posibles adaptaciones y desarrollos de sistemas que llevamos a cabo y con los que abordamos la instalación de este tipo de sistemas. Incidir que, bueno, siempre apostamos por un trabajo colaborativo. Como os decía, al no ser una empresa instaladora, siempre planteamos nuestra actuación a través de una red de colaboradores a nivel nacional e internacional. La colaboración es diferente en función del mercado en el que nos movemos, pero para el ámbito nacional, por ejemplo, contamos con una red de empresas colaboradoras que conocen nuestro sistema, que lo pueden instalar. Y del mismo modo que estudiamos proyectos para ellos, cuando ellos necesitan instalar un jardín vertical, pues contactan con nosotros para poder valorar, y tanto a nivel económico como de desarrollo técnico, las instalaciones que necesitan ofertar a sus clientes. Bueno, esto es un breve resumen de quién es terapia urbana. Si tenéis alguna necesidad en concreto, pues podéis escribirnos por el chat o los datos de contacto que pondré al final de la charla. Estaremos encantados de poder ayudaros o colaborar. La importancia de los sistemas de jardín vertical. Siempre nos gusta incidir en el porqué de llevar a cabo la instalación, cuál es la justificación de apostar por este tipo de sistemas que, bueno, que tienen también muchos negacionistas, ¿no? Ahora que está tan de moda esta palabra, o sectores un poquito más que no están tan a favor de la implantación de este tipo de tecnologías porque la critican de, bueno, de costosa, de compleja, de frágil en cuanto a su mantenimiento. Y tienen muchas críticas que, bueno, que en esta charla intentaré al menos abordaros diferentes enfoques técnicos que os permitan valorarlo con una capacidad un poquito más avanzada, más detallada de la que podáis tener ahora, ¿no? La importancia de los jardines verticales. Partimos de una ciudad que llamamos inhabitable, ¿no? En la que serie de problemas como la contaminación acústica, pérdida de hábitats naturales o fenómenos como la isla de calor, que es el incremento de temperatura en los entornos urbanos debido a la acumulación de calor por el empleo de materiales como el hormigón, acero o vidrio. Problemas de consumo de energía en edificios mal aislados o con consumos excesivos en sistemas de climatización. Problemas de contaminación atmosférica que vemos cada vez más frecuentemente, ¿no? Que obligan incluso a plantear patrones de circulación en ciudades como Madrid o China, ¿no? En las que, bueno, incluso se prohíbe la circulación de tráfico rodado. Problemas de la gestión de hidrológica ante los problemas de tormentas y debidos al cambio climático, ¿no? Que provocan esos colapsos de las redes de saneamiento. Frente a esa ciudad inhabitable que presenta todos esos problemas, la ciudad naturada, en la que incorporamos la zona verde, el ajardinamiento, tanto vertical como horizontal. Aquí hablamos de creación de nuevos espacios verdes, no solo de fachadas jardinadas, pues puede plantear una serie de respuestas y soluciones a todos esos problemas que hemos ido comentando previamente, ¿no? Producción de emisiones de CO2 gracias a las cubiertas y a las zonas verdes. Retención de aguas pluviales que permiten un mejor drenaje de las redes de alcantarillado. Aumento de la biodiversidad cada vez más importante y más potente como un aspecto más valorable tanto en los proyectos de arquitectura como en los planes urbanísticos de las principales ciudades europeas. Y, además, una de las líneas que proyectos como las estrategias SEDUSI, de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, ponen más en valor a la hora de valorar actuaciones y de valorar proyectos que se lleven a cabo, incluso desde el punto de vista de plantear líneas de financiación, inyección de subvenciones y dinero por parte de la comunidad económica europea para llevar a cabo este tipo de estrategias. Ciudad naturada que permite también llevar a cabo una mejor biodepuración del aire y mejorar esos problemas de contaminación atmosférica que se van dando, ¿no? Frente a eso, bueno, siempre categorizamos la serie de ventajas y beneficios desde cuatro puntos. Entonces, beneficios del empleo de este tipo de sistemas de jardinamiento vertical para el medio ambiente debido a la fijación de CO2 que permite llevar a cabo la planta y la vegetación que está presente en estos sistemas. El aporte de oxígeno que permiten obtener el incremento de zonas verdes urbanas que cada vez, como muchos sabéis, es un ratio que la OMS considera directamente relacionado con la calidad de vida en los entornos urbanos y, por lo tanto, está relacionado con la calidad de vida de las personas. El aumento de la biodiversidad y de la reducción de efectos de calidad de calor, unos aspectos que ya hemos estado comentando antes. Y la reducción de huella de carbono que es algo que cada vez suena más, sobre todo desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático y de cómo esa reducción de huella de carbono, pues, ayuda a plantear un enfoque mucho más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La implantación de este tipo de sistemas también tiene una serie de ventajas para los edificios desde el punto de vista de la mejora del aislamiento térmico y la mejora del consumo energético, porque sobre todo las cubiertas ajardinadas son las que plantean mayor impacto en este comportamiento del edificio desde el punto de vista energético. Reducción de emisiones de CO2 asociada tanto a la mejora del comportamiento energético del edificio, que hace que sea menos necesario consumo de energía en instalaciones del edificio y, sobre todo, cuando instalamos este tipo de sistemas en interior, pues, mejora de la calidad de los espacios y mitigación del síndrome de edificio enfermo, creando mejores entornos donde habitar. Sobre todo desde el punto de vista de la certificación LEED y BRIAN, que son certificados que evalúan la sostenibilidad y el carácter sostenible de los proyectos de arquitectura, este tipo de sistemas, tanto cubiertas como fachadas ajardinadas, tienen un peso dentro de esas evaluaciones y permiten conseguir puntos y calificaciones que hacen que los edificios consigan una diferenciación positiva en comparación con el resto de edificios que no dispongan de este tipo de integración de naturaleza. O de sistemas constructivos que integren la naturaleza en la edificación. Para las personas, estamos asistiendo paulatinamente a una mayor realización de estudios que demuestran la mejora del bienestar gracias al contacto con elementos vivos, que es un aspecto como la biofilia, cada vez son más conocidos. La necesidad del ser humano de estar en contacto con otros seres vivos, el beneficio que aporta a nivel de relajación, de mejora de concentración, mejora de la calidad del aire. Y sobre todo, ahora con toda la situación que hemos vivido debido a la pandemia y a la COVID, todos estos aspectos de mejora para las personas adquieren un valor mucho más potente, si cabe, tras el confinamiento y el mayor número de horas que nos hemos visto obligados a pasar en los espacios interiores. Hay un enfoque mucho más centrado en mejorar las características y la habitabilidad y la comodidad de esos espacios en los entornos interiores, sobre todo orientados a las personas. Pero también es importante pensar en el beneficio que tiene la instalación de este tipo de sistemas para las instituciones y las empresas y los organismos. Desde el punto de vista del retorno de la inversión que pueden conseguir, gracias a la difusión que pueden conseguir y al marketing que le permite casi valorar este tipo de actuaciones como inversiones más que como un gasto. Desde el punto de vista también de mejora para las instituciones y empresas, como mediante la creación de entornos más atractivos se puede conseguir una mejora de la imagen de marca y al final tener una traducción directa en una visión clara de apuesta e inversión en responsabilidad social corporativa que cada vez las grandes corporaciones tienen más presente y destinan parte de sus presupuestos a poder invertir. Y como decía antes, todo el tema de certificaciones LEED y BRIAN que te permiten conseguir la implementación de este tipo de sistemas pues son elementos que las instituciones y las empresas ponen en valor a la hora de tomar decisiones de llevar a cabo este tipo de actuaciones. Entrando un poco más de lleno en las características del sistema fitotextil, ya entramos un poco más a un enfoque técnico de la charla y hablar un poco más sobre el desarrollo propio de terapia urbana, del sistema que digamos que es el núcleo de nuestra actividad y el que nos permite llevar a cabo actuaciones de jardines verticales y del resto del sistema que os he presentado antes. En general, el sistema fitotextil es un sistema modular que se dispone en la edificación mediante un sistema constructivo similar al de una fachada ventilada. Podéis ver, un segundito que saco el puntero, podéis ver aquí siempre un elemento de estructura auxiliar que ahora veremos en la parte de diseño que es necesario definir tanto en nuestro sistema como en el resto de sistemas disponibles en mercado. La mayoría de sistemas necesitan de un elemento portante o que facilite la fijación de los módulos o de los elementos de medio de cultivo al paramento de soporte o al elemento donde va a ir ubicado. Los aspectos claves del sistema modular están basados en la optimización de su sistema multicapa. Estamos hablando de un sistema textil en el que cada una de sus capas cumple una función que es muy importante para el desarrollo de la vegetación y para la durabilidad del sistema desde un enfoque de sistema constructivo, no únicamente como un jardinamiento. Por un lado, la capa exterior tiene una porosidad elevada que hace que la aireación de la raíz garantice una mayor oxigenación y una mejor salud de la planta. Esto se traduce en un crecimiento más rápido y un menor número de tasas de marras, tasas de reposición de marras de plantas que es necesario reponer a lo largo del año. La capa intermedia está optimizada para conseguir una distribución del riego en cada uno de los módulos, en cada una de estas líneas de riego a través de las que llevamos el agua al sistema para conseguir una distribución homogénea y tener un control lo más específico y detallado posible en toda la superficie instalada. Esto sobre todo en proyectos de gran envergadura tiene una importancia bastante grande porque se hace muy complejo gestionar un sistema de riego en el que tengamos que estar luchando con zonas con diferencia, con un gradiente muy marcado de humedad o con islas que se nos puedan secar porque el medio de cultivo que emplean no es tan homogéneo y demás. Y una capa trasera que es impermeable y que nos garantiza una ausencia de contacto del agua que circula por dentro del sistema con el paramento soporte donde va instalado el jardín vertical. La combinación de estos tres valores hace que en esencia el sistema permita tener una puesta en obra y un desarrollo bastante bueno y que al final sea valorado muy positivamente por los instaladores, por los prescriptores y por los clientes finales. Haciendo un resumen de características del sistema que además os ayuda, aparte de que obviamente está enfocado en las características del sistema fitotextil de terapia urbana, os ayuda a tener claro cuáles son los aspectos técnicos en los que se pueden comparar los diferentes sistemas. Actualmente como sistema constructivo es bastante reciente y una de las cuestiones o de los problemas que nos vemos a diario con los técnicos que nos contactan y demás es la dificultad a la hora de identificar o comparar diferentes propuestas de sistemas o diferentes opciones que se valoren para llevar a cabo una actuación. En nuestro caso el sistema fitotextil nos permite contar con, como os comentaba, con una impermeabilización que ya va integrada, no es necesario instalar un elemento adicional. Además es un elemento flexible y personalizable al fabricarse modularmente con lo que nos permite cubrir a medida cualquier tipo de superficie. Tiene un peso muy ligero, plantado y saturado, estamos hablando entre 28 y 35 kilos. Siempre calculamos con un peso en torno a 50 kilos hacia el paramento donde se va a instalar el sistema. Tiene un reducido espesor con lo cual es muy apto para llevar a cabo la instalación o su implementación en obras de rehabilitación o en elementos constructivos que no tienen una alta capacidad portante y eso lo hace bastante interesante de cara a poder, desde el punto de vista de no trasladar muchas cargas a la edificación. Por otro lado, es un sistema que cuenta con una serie de test realizados en laboratorio y cuenta con una resistencia mecánica de atracción y desgarro que es 10 veces superior a la carga habitual de uso, son 530 kilos por metro cuadrado la carga máxima que soporta el sistema. Permite integrar, como ahora veremos en su TRAS-2, el aislamiento térmico para mejorar el funcionamiento del envolvente y además esto es algo que cada vez hace más sistemas, pues permite la monitorización en control remoto, no es una característica expresa del sistema fitotéxtil, pero sí que nos permite abordar proyectos de mayor complejidad. Contamos con una pestaña practicable en la parte superior, este punto de aquí, que parece un elemento muy sencillo, muy tonto, pero que a la hora de llevar a cabo el registro y el mantenimiento, como luego veremos que es un aspecto fundamental para garantizar la durabilidad y la vida útil de este tipo de sistemas, pues se convierte en una manera de facilitar el registro y simplificar las tareas de mantenimiento. Eso se traduce en una mayor durabilidad, en una mayor vida útil del sistema. Como decía, un reparto de riego uniforme, gracias a su sistema de riego por goteo, que luego veremos, con goteros pinchados en las líneas de riego. Contamos con un sistema, actualmente de los pocos sistemas en el mercado, que cuenta con una clasificación de reacción frente al fuego. Desde el punto de vista de justificación de su instalación en determinadas situaciones de proyectos en las que por los condicionantes de protección contra incendios es necesario justificar un comportamiento frente al fuego, pues esta es una característica que la verdad actualmente diferencian con respecto a muchos otros sistemas y sobre todo a cualquier sistema que esté planteado en una base de capas de geotextil grapado sobre un panel de PVC, que era como originariamente empezaron a instalarse hace 12-13 años o incluso más. Como decía, mejora de la hidracción radicular, que es algo que hemos comentado al principio de la presentación. Un consumo de riego optimizado. Realmente el riego va a depender de la orientación y del tipo de planta que elijamos en cada diseño paisajístico. Podemos conseguir una ultracubrición inicial. La matriz de bolsillos 7x7 nos permite contar con hasta una máxima densidad de 49 plantas por metro cuadrado, pero que habitualmente no vamos a agotar, porque para garantizar un desarrollo adecuado de esa planta a lo largo de su vida útil, pues vamos a movernos entre las 42, 45, 46 plantas metro cuadrado. Tiene un fácil mantenimiento gracias a su composición por bolsillos que permite colocar y extraer la planta fácilmente de cara al mantenimiento y eso al final, como decía, pues se traduce en sencillez y mayor durabilidad. Y bueno, nos permite estudiar una característica que veremos, el tema de opcional riego circulado es algo que veremos desde el punto de vista de enfoque de diseño del sistema de riego. Algunas imágenes de los ensayos realizados en colaboración con APP Plus, las cámaras de incendio para poder obtener la clasificación de reacción al fuego, ensayos de laboratorio y para un poco poner en valor el enfoque como sistema constructivo de altas prestaciones con el que fito y textil se posicionan en el mercado, frente a otras opciones más artesanales o que están supeditadas a las características o a la habilidad de la persona o el instalador que lo lleve a cabo. De manera resumida, la ejecución del sistema pasa por cuatro sencillos pasos. La colocación de la estructura a modo de retícula, la colocación del sistema modular que va envainado en unos perfiles que se suministran con el sistema modular, la colocación de las líneas de riego, en la pestaña superior que os mencionaba antes, en esta pestaña se ubican los riegos, o sea, los goteros, que es uno por columna de bolsillo. Los ensayos de laboratorio demuestran que la distribución es la óptima para conseguir una distribución homogénea. Hay artículos publicados en revistas científicas por parte del equipo de investigación con el que colaboramos que avalan este tipo de comportamientos, no lo decimos nosotros porque sí. Y por último, el último paso, pues la plantación. Se puede plantar in situ, gracias a su composición por bolsillo. El tamaño de planta con el que trabajamos es de 11 a 13 centímetros de diámetro, de maceta, con lo cual conseguimos una alta cubrición desde los estados iniciales de la instalación y además la planta pues enraiza con mayor facilidad porque ya se instala con un sistema radicular mucho más desarrollado. Entramos ya en el punto 4, vamos ya a media hora. Prácticamente la parte de contar quién es terapia urbana, lo que hacemos, las características del sistema, un poco lo que tenía enfocado, más o menos previsto. Pasamos a la parte de diseño de jardín vertical. Previamente siempre me gusta valorar o hacer una estimación de, un segundito, que he quitado la cámara y por lo menos verme a mí. Disculpadme, un segundito. Ahora. Segundo. No, bueno. Bueno, he quitado la... Igual, no me veo y me resulta un poquito más incómodo, al menos por lo menos. Vale, pues nada, condicionantes previos a considerar. Hablamos de... Siempre es interesante hacer una reflexión previa, ¿no? Antes de abordar el diseño de un sistema de jardín vertical. Sobre todo, plantearnos si vamos a estar, si hablamos de una instalación que se va a instalar de forma permanente o no. ¿Qué dimensiones? Sobre todo, ancho por alto. Si se instala en un edificio de nueva planta o existente, si va a ser una instalación interior o exterior. Qué plazo disponible vamos a tener para la instalación y finalización de ese edificio, o sea, de ese proyecto. Las exigencias técnicas que tiene el proyecto, ¿no? Donde se ponen en valor las características de peso, dimensiones, los certificados que tenga que aportar cada sistema, como el que hablaba antes, ¿no? Respecto a su capacidad mecánica o a su comportamiento frente al fuego o desde el punto de vista de la durabilidad. No lo he mencionado antes, pero el sistema fitotextil cuenta también con certificado de envejecimiento acelerado. Que nos permite, o sea, se ha sometido a unos ensayos de envejecimiento acelerado para poder evaluar la evolución o la disminución de su resistencia a lo largo del tiempo. Nos permite realizar unos ensayos de tracción mecánica al módulo ya deteriorado ante unas condiciones medioambientales agresivas. Y nos ha permitido, bueno, conocer que seguimos consiguiendo unas resistencias mecánicas bastante altas a pesar de haber estado sometido a condiciones medioambientales bastante agresivas. Con respecto a, sobre todo gracias a la capa posterior, que es la impermeabilizante, que es una membrana plástica que le dota de bastante unión y resistencia al conjunto. Todas estas reflexiones, como decía, son interesantes hacerlas desde el punto de vista previo a la instalación para poder elegir cuál es el sistema más adecuado a nuestro caso. A la hora de abordar las fases de diseño desde el punto de vista de terapia urbana, en base un poco a la experiencia que tenemos en el día a día, las consultas que nos hacen, las peticiones de asesoramiento o de colaboración para desarrollo de proyectos, identificamos tres fases de diseño. Una, en el nivel de prescripción, que sería la que llevamos a cabo en colaboración con los arquitectos y está orientado a poder facilitar partidas y detalles. Aprovecho para comentaros que el sistema fitotextil está presente en el generador de precios de CIPE. Para los que seáis técnicos, prescriptores, pues será seguramente una herramienta habitual en el cálculo de presupuestos, pero es una herramienta que nos permite, de manera online, hacer una estimación del presupuesto por partidas en función de las características del sistema a instalar. Como decía, la otra fase sería el diseño técnico para ofertar, que es habitualmente, nos lo solicitan contratas o instaladores que tienen que ofertar directamente a su cliente. Ahí únicamente necesitamos plantear una definición de la apígrafe de proyectos detallada, definir un diseño de la solución constructiva de forma adecuada para poder resolver la solución de proyectos que se tiene que ofertar y aportar un estudio económico. Esto es lo que se estudia de manera colaborativa con cada empresa instaladora. Como decía, nosotros no somos los responsables de contratar la obra, siempre se hace a través de una empresa de jardinería en colaboración con nosotros y Terapia Urbana se encarga de llevar a cabo todo ese estudio económico y esa gestión integral en colaboración con la empresa que lo ejecuta. Y el último, en esta fase, es el momento de abordar y plantear las estrategias de diseño bioclimático, igual que en la fase de proyecto, cuando se está planteando el diseño o la justificación de este tipo de actuación dentro del edificio y poner en valor que eso es otra de las cuestiones que Terapia Urbana puede facilitar, ayudar en el asesoramiento de la justificación y la argumentación de por qué el colocar este tipo de sistemas, de jardines verticales, de cómo la naturación de tanto de fachadas como de cubiertas mejora la envolvente del edificio, cómo argumentar y justificar técnicamente la evapotranspiración y el enfriamiento que podemos conseguir de manera estimada gracias a los sistemas y poner en valor todos los estudios y el análisis científico que hay detrás de cómo la fijación de contaminantes orgánicos volátiles y de gases de efecto invernadero que aportan esta serie de edificios supone una mejora pasiva y una mejora medioambiental cuando se integra en un edificio. Y por último el diseño técnico para ejecución que sería digamos que la fase de diseño más amplia en la que vamos a abundar y a desarrollar y detallar para llegar un poco a la escala 1.1 que es lo que desarrollamos una vez que se contrata la instalación y nos... Espérate un segundo, voy a ver si soy capaz de cambiar esto porque es que no me veo y necesito verme por lo menos porque ya me estoy volviendo un poco loco. Maximisa, tu imagen, ¿tú tienes activada la cámara? Sí, claro, claro, sí la tengo, ¿no? ¿La tienes activada porque te vemos todo? Sí, sí, ahora, 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 vale, perfecto. Yo digo, por lo menos por verme a mí, que esto desde que no ver a nadie acostumbrado a poder organizar la jornada y poder veros la cara y ver un poco si vais siguiendo lo que os voy contando o suena a arameo, pues ayuda, ¿no? A ver, si acaso, si alguno, si eso te molesta tanto, si a alguien quiere le podemos dar paso a... No, no, bueno, simplemente, no porque quiero poder abordar esto. Vale, si acaso luego en las preguntas le damos paso. Sí, os invito a todos a que participéis, al menos formulando las preguntas que tengáis por el chat, nos comprometemos a responderlo todo y, bueno, en cualquier caso, seguiremos al final con los datos de contacto. Aquí, Mireia Galeote te dice, no sufras, que te vemos y te entendemos. Ajá, vale, ¿lo ves? Eso, por ejemplo, no lo veo. Tranquilo, que va la cosa muy clara y concisa. Vale, vale, perfecto. Eso te lo dice José Carlos Martín. Vale, perfecto, venga, pues hay que buscar la manera de cómo, de que se pueda ver el chat para que sea un poquito más dinámico que si no. Venga, pues nada, seguimos para el enfoque ya directo en el diseño técnico para ejecución, que es, digamos, la fase de diseño en la que entramos una vez que se contratan las actuaciones, ¿no? Realmente nunca llegamos a este nivel de detalle, a no ser que sea porque se desarrolla un proyecto en colaboración con un estudio de arquitectura previamente, ¿no? Porque nos contratan ese trabajo de manera especializada y pasaría un poco por todas estas, por estos puntos, ¿no? El diseño de la estructura auxiliar que sustenta el sistema, el diseño de la modulación del sistema fitotextil, diseño del sistema de riego, diseño del sistema de control que nos va a permitir automatizar todos los procesos. Se trata de que el sistema de jardín vertical funcione de la manera más autónoma posible y más automatizada posible para que sea fácil su gestión y podamos adelantarnos a cualquier incidente o incidencia que podamos tener, ¿no? Y, por último, el diseño paisajístico que es un aspecto clave y fundamental y que es necesario realizar en cada uno de los proyectos, ¿no? Cada proyecto hay que hacerlo a medida. El diseño de estructura, pasamos ya al diseño de estructura auxiliar o diseño de estructura portante que nos referimos a la estructura auxiliar y a los perfiles de fijación que suponen el elemento que garantiza la estabilidad del jardín y lo fija al paramento disponible, ¿no? A ese diseño, pues, vamos a tener que valorar condiciones de estabilidad y resistencia mecánica del soporte con el que contemos. A veces no vamos a contar con un paramento, entonces la estructura va a tener que crecer y ser una estructura autoportante. Habrá que diseñar una estructura mucho más potente. Tiene que estar esa estructura coordinada con la modulación del sistema. Desde Terapia Urbana facilitamos toda esa documentación ya técnica para que cada instalador pueda, con su herrero, producirla y llevarla a cabo en obra. Integrar los medios auxiliares para el acceso, como veremos luego desde el punto de vista del mantenimiento, que es un factor clave, pues, todos los medios auxiliares para acceder es necesario dejarlo previsto o pensarlo desde la fase de proyecto. No nos olvidemos que la estructura autoportante tiene una componente de fachada ventilada que al final va a hacer que lo resolvamos de una manera similar a cómo se resuelve una fachada ventilada, una perfilería que se fija sobre una estructura de fachada, buscando los elementos resistentes, tanto los bordes forjados, los elementos de cerramiento y demás, ¿no? Y, por último, definir la modulación para poder llevar a cabo esa ejecución. Entrando ya un poco en el detalle técnico, lo que facilitamos sería ya un detalle constructivo, escala 1-1, donde podemos ver cómo el sistema modular fiestotextil se fija a la perfilería, cómo la distribución de las barras está conforme a la adaptación de cada proyecto, cómo se plantean soluciones constructivas para integrar en cada situación. Bueno, esto hay que verlo caso a caso. No hay soluciones más o menos estándares, pero hay que analizar cada situación de proyecto. En este punto es importante tener en cuenta los requisitos de resistencia y estabilidad, como comentaba, tener en cuenta la capacidad resistente de la estructura soporte, tener clara cuál es esa configuración del soporte, porque nos va a obligar a diseñar la estructura auxiliar de manera adaptada a cada caso. Y, sobre todo, no nos cansamos de repetirlo, la accesibilidad tanto para la instalación como para el mantenimiento. Después, la definición del medio de cultivo o de la modulación del sistema nos tiene que permitir garantizar el correcto desarrollo a largo plazo de la vegetación. A la hora de diseñar ese medio de cultivo, necesitamos pensar en cuáles son las características de montaje, y cómo nos va a facilitar el montaje o la reposición de ese sistema, si es modular, si no es modular, cómo vamos a abordar la reposición o el mantenimiento de ese sistema constructivo a largo plazo. Es importante incidir siempre en la durabilidad, en el enfoque de este tipo de actuaciones que tienen un presupuesto importante desde el análisis del ciclo de vida. Es decir, pensando en que va a tener un presupuesto de instalación, pero va a tener un presupuesto de mantenimiento. Muchas veces, en la comparativa de presupuestos, optamos por seleccionar opciones más económicas que, a la larga, nos van a suponer un mayor coste en reposición y mantenimiento. Incidimos en el tema de durabilidad, siempre el enfoque de análisis del ciclo de vida, con un enfoque de sostenibilidad y un enfoque basado en prestaciones técnicas. Hablamos de sistemas constructivos, no de instalaciones artesanales que una empresa con poca formación o experiencia nos vaya a instalar y desde la que luego no nos vaya a dar un soporte, una asistencia técnica o no nos pueda facilitar una documentación y certificados que avalen el comportamiento de esos materiales. Eso cada vez es hacia donde tiende el mercado, hacia donde se orientan las tipologías de jardines verticales disponibles en el mercado actual y lo que tenéis que poner en valor a la hora de comparar diferentes tipologías de sistemas. ¿Qué os está ofreciendo uno o qué os está ofreciendo otro? Entrando un poco más en la escala, en los planos que preparamos de montaje de cara a los instaladores que desarrollan proyectos con nosotros, facilitamos este tipo de planos con indicación del atornillado, con el tipo de tornillo, la separación de esos tornillos en la modulación, cómo se coloca el perfil carril de una manera arriba, de una manera en las líneas intermedias. Espera, pensaba que estaba viendo el foco. Y bueno, facilitamos el detalle constructivo resolviendo cada solución y cada situación de proyecto. Esto es interesante para facilitar lo que es la puesta en obra, sobre todo de cara a empresas que tienen menos experiencia en la instalación de este tipo de sistemas, facilita mucho el montaje, homogeneiza mucho lo que es la instalación tanto por una empresa como por otra, porque las pautas de montaje son similares y permite que sea un sistema, bueno, hemos llegado un poco a este desarrollo porque al estar presentes en diferentes mercados, estamos sometidos a una sistematización y a una optimización de proceso constante, que nos obliga a garantizar que lo haga que lo haga, el resultado va a ser equivalente. Al final, una imagen del sistema en fase de ejecución. Como veis aquí el módulo a medio plantar, se están colocando las plantas, colocamos la maceta, traemos la planta de la maceta y se rellena el bolsillo muchas veces con parte de sustrato o con fibra de coco para garantizar la estabilidad en el tiempo de esa plantación. Y podéis ver ya el alto nivel de densidad de plantación que conseguimos en la primera fase ya de montaje. En función también, obviamente, del tipo de especie elegida según el caso y si hablamos de una instalación interior o una exterior, porque en exterior las plantas suelen tener un porte más pequeño y la densidad de cubrición es menor habitualmente al principio. En resumen, requerimientos exigibles al sistema, al nuestro y al que se os ponga por delante. Pues tener claro qué tipo de cultivo es el que te permite llevar a cabo, cuál es la aireación del sistema reticular que os va a proporcionar. La raíz, independientemente de que sea un sistema con geotextiles, que sea con contenedores de plástico, que sea como sea, va a tener que respirar aquel sistema que permita y que tenga mejor estudiada y resuelta su oxigenación y aeración, se va a traducir en un mejor desarrollo, en una mayor salud de la planta y, por tanto, en una menor tasa de marras y de reposición. La clasificación y resistencia al fuego cada vez es un aspecto más importante y cada vez más exigido en proyectos y cada vez más diferencial, porque entra en juego la seguridad de las personas, entra en juego la sectorización y entra en juego el competir como un sistema constructivo más dentro del proyecto de arquitectura. Reparto y distribución de riego y del consumo hídrico. Realmente, al final, va a depender mucho del tipo de cultivo que estemos llevando a cabo. El hidropónico posiblemente sea el que más consumo de agua va a suponer. Por eso, la mayoría de instalaciones o de sistemas que apuestan por un cultivo hidropónico plantean un cultivo en circuitos cerrados, para que esa agua no se vaya desperdiciando. Resistencia mecánica a tracción y desgarro, que todo esto se traduce en la durabilidad. Por eso, os pongo un poco la luz sobre aquellos aspectos desde el punto de vista mecánico y de características técnicas de los sistemas que necesitáis comparar a la hora de valorar diferentes opciones. ¿Qué cargas más y qué garantías os ofrecen tanto de mercado, tanto comerciales como de durabilidad? Por supuesto, características dimensionales, espesores, pesos, toda la caracterización como sistema constructivo. Estamos hablando siempre de sistema constructivo. No nos cansaremos de hablar que, al final, es un elemento que está llamado a formar parte del edificio durante mucho tiempo y no podemos rebajar el nivel de exigencias técnicas que le vamos a requerir. La densidad de plantación, eso es muy importante. No es igual plantar con 20 plantas que con 30 que con 40 y no es igual plantar con un alveolo forestal de 5 centímetros que con una planta de 13 o 15 centímetros de diámetro de maceta, con un nivel de desarrollo o de otro. Son aspectos que van a pesar en el precio final de la instalación, que van a pesar en el aspecto inicial de cubrición y que, según el caso, podrán ser más o menos relevantes a la hora de elegir una u otra opción. La densidad de plantación en el periodo de cubrición, como decía, es muy interesante y se pone mucho en valor, sobre todo para el sector retail, ¿no? Tiendas, bares, restaurantes, hoteles que instalan e inauguran ya. O sea, necesitan ya un efecto inmediato. No se pueden permitir dos o tres meses de desarrollo con un medio de cultivo que estéticamente no va a tener un aspecto agradable. ¿Cuál es la tasa de marras y de reposición prevista? Sobre todo basado en tasas reales, ¿no? Es normal, obviamente, toda planta que se cultiva en vertical va a estar sometido a un estrés en su desarrollo mayor al que sufriría en un medio horizontal. Ahí no vamos a engañar a nadie. Por lo tanto, el nivel de durabilidad de esa planta va a estar, o sea, la durabilidad va a ser más corta en general, pero con un mantenimiento adecuado y con una gestión adecuada de riegos vamos a conseguir que esa tasa de reposición se mantenga en unos ratios y en unos porcentajes asumibles y, sobre todo, que estén avisados e informados previamente para que se pueda evaluar eso desde la fase previa, ¿no? Y tener en cuenta que luego va a haber un coste en mantenimiento. Huid del que diga que el sistema no tiene mantenimiento o que tiene reposición cero. No conozco a la fecha sistemas que no requieran una revisión periódica y una reposición de plantas periódicas y un coste anual tanto en poda como en reposición de plantas. Podrá ser mayor, podrá ser menor, según el tipo de cultivo, según el tipo de mantenimiento, sobre todo lo que más va a incidir va a ser el mantenimiento, pero es interesante tener en cuenta que eso no es realista, hablar de jardines verticales que se mantienen como el mismo día durante 10 años. Y, sobre todo, la complejidad de montaje y de mantenimiento. La complejidad de montaje va a afectar a la empresa que lleva a cabo el montaje y la instalación. Por lo tanto, desde el punto de vista de cliente, quizás no va a ser... Bueno, si la empresa es más experta o tiene más capacidad, pues no es algo que vaya a ser tan diferencial. Para el instalador sí es una ventaja. Si monta más rápido, monta más sencillo, pues sí puede ponerlo en valor. Pero el mantenimiento sí va a afectar a todos. Va a afectar al instalador, porque le va a dar dolores de cabeza a la hora de tener que garantizar la durabilidad y las exigencias que su cliente le va a trasladar. Le va a afectar al cliente, que es el que tiene que abonar el coste de ese mantenimiento. Y, por supuesto, va a afectar a la imagen de desinstalación y, por ende, a todo el sector. Nadie quiere jardines que se vayan muriendo por ahí. Todos queremos que duren y que realmente permitan poner en valor el esfuerzo y la técnica que hay detrás de todo este tipo de sistemas. Me alijero un poco porque creo que me estoy... Sistema de riego. En el plano de plantación definimos de manera exhaustiva en proyectos las líneas de riego, goteros, y va orientado a conseguir un mínimo y óptimo consumo de agua. No tenemos que olvidarnos que el agua, aunque sea barata, sigue siendo un bien escaso y los proyectos que abordemos tienen que tener un enfoque de sostenibilidad. Y, sobre todo, deben de plantearse con una sencillez de acceso y de reposición para el mantenimiento. El riego en un jardín vertical es crítico, con lo cual es el elemento que mayor revisión y reposición vamos a tener que efectuar sobre él. Vamos a trabajar siempre con dos opciones y dos esquemas posibles de riego. Para soluciones y superficies de proyectos más reducidas, hasta 50, 70, 80 metros cuadrados podemos funcionar bien con sistemas de riego en solución perdida. Cuando hablamos de solución perdida, hablamos de un armario técnico donde está instalado toda la volvilería y la toma de agua que reparte el riego por el sistema y que recogemos en un canalón en la base y conectamos a desagüe. Ese agua no se reutiliza, con lo cual tenemos que optimizar el plan de riego para que se pueda optimizar el consumo de agua. Y para las instalaciones de mayor superficie, a partir de 80, 100 metros cuadrados en adelante ya empezamos a recomendar sistemas con riegos en circuitos cerrados que ya empiezan a demandar un local técnico donde es necesario ubicar unos depósitos donde se recoge el agua, que se trata, se purifica, se filtre, se vuelve a utilizar en riego. Ese riego se recoge en el canalón, se reconduce de nuevo al depósito, se vuelve a tratar y nos permite obtener un ahorro en consumo de más del 60, 65, 70% del agua frente a una opción a solución perdida. Con lo cual, para instalaciones grandes es importante tenerlos en cuenta. La documentación que facilitamos cuando estamos llevando a cabo esta instalación pues la sectorización, la división en sectores, los armarios técnicos, la valvulería, todo el esquema de riego necesario, toda esta información la facilitamos al instalador para poder dejar previsto ese armario técnico y cómo va a funcionar luego la división de orientaciones de jardines que vamos a sectorizar acorde a cada una de las orientaciones y a cada una de las condicionantes en los que se van a ver afectados. En este, por ejemplo, este es un caso de un proyecto reciente que hemos realizado en Bilbao en el que tenemos un montón de orientaciones. Cada una de esas orientaciones se resuelve con un sector diferente para poder responder con una carga y una dosificación de agua adecuada a la exposición. Como os comentaba, vamos a trabajar con goteros pinchados en tuberías de goteo que no son integrados porque la separación entre bolsillos es mayor a la que el gotero comercial que separado 30 permite. Entonces, siempre vamos a trabajar con gotero autocompensante antidrenante que va pinchado por cada bolsillo que se instala una vez se han colocado los módulos del sistema. Aquí veis un esquema de montaje del riego, las líneas de los montantes que van distribuyendo los diferentes sectores, los tornillos de fijación entre módulos y las líneas de distribución que veis aquí, con este detalle en planta, con el detalle del gotero que va alimentando cada uno de los bolsillos. Y queda integrado dentro de esa pestaña que protege y hace accesible el sistema de riego. El ingeniería auxiliar va a depender del tamaño y formato de jardín, sobre todo de la complejidad que tenga acorde a su superficie y también va a depender del tipo de cultivo. Nosotros, como decía, trabajamos con cultivo semihidropónico, que trabaja con sustrato y a la larga ese sustrato, cuando trabajamos en solución perdida, se va a ir lavando y vamos a tener que proceder a abonar y aportar nutrientes. Ese ingeniería auxiliar, como decía, va a ir acorde a la superficie total. Hay diferentes niveles de control que van a ir en función del nivel de seguridad que queremos asumir y hay que hacer un estudio de previsión de acometida y del espacio disponible, que es lo principal a la hora de abordar la ejecución de una instalación. Requisitos previos en la mayoría de sistemas de jardín vertical van a ser simplemente los mismos. Punto de agua, toma de corriente, conexión a desagüe, todo esto ubicado en un armario técnico o local técnico si estamos hablando de una instalación para un sistema de riego en circuito cerrado y para instalaciones en interior, el umbrado de apoyo. Me congelo porque tengo que pasar a quitar el puntero para poder pasar la depositiva. Para que tengas un poco una imagen visual de qué hablamos cuando hablamos de un armario para un sistema de riego en solución perdida y un sistema de riego en circuito cerrado. Aquí veis los circuitos cerrados, Plaza Mayor en Málaga, unos tanques de decantación, depósitos, árboles de electroválvulas, programadores, bombas y una instalación que ocupa un volumen, un espacio y requiere unas acometidas. Y cuando hablamos de un armario técnico para una solución perdida, pues si podemos contar que tengamos abono, adora o no y las electroválvulas necesarias en función del sistema, de la sectorización que planteemos y una valvulería que es más habitual. Un programador que ya podemos definir en función de las características. Poderá ser más básico, un nivel, desaconsejamos siempre encarecidamente los programadores de pila porque al final se apaga cuando menos capacidad tenemos de dar respuesta. Siempre se irá la pila en verano, el día de más calor y cuando no haya nadie que pueda atenderlo. Con lo cual, cuando tengas que hacer frente a la reposición que supone el daño que te provoca esa pila que se te ha ido, ya tienes amortizado dos o tres programadores con acceso remoto vía Wi-Fi. Como decía, en función del control básico, medio o avanzado, se va a definir acorde a las características del proyecto. Aligera un poco porque si no, vamos por la mitad y creo que no voy a poder, ya casi la 6-5. Sistema vegetal, definir formato y calibre, número de unidades por metro cuadrado, plazo de cubrición de la superficie del jardín, el tipo de cultivo, esto ya lo he ido hablando, previsión de desarrollo y tamaño a largo plazo. Las etapas del proceso de diseño, a veces hablamos un poco de esta secuencia que nos permite abordar, primero definir objetivos para qué queremos ese jardín, cuáles son los requisitos, los condicionantes para cada propuesta, que es lo que hemos ido viendo al principio, si interior o exterior, más grande o más pequeño, está fuera, o sea, está orientado en una zona climática, en otra. La integración arquitectónica, hacemos una preselección de especies, ya cuando estamos hablando ya de diseño paisajístico, tenemos en cuenta unos parámetros de composición en función de las variables de diseño y de la forma de crecimiento de la planta, se hace una propuesta compositiva que materializa ya un diseño y al final se asignan unas especies al patrón de bolsillo, que esto lo veréis más fácil ahora un poco lo que os voy a contar. Partimos de un análisis de condicionantes, de clima, de soleamiento, de exposición a viento, de calidad de agua, de accesibilidad, todo esto al final se traduce en un análisis de soleamiento por orientaciones, como os he comentado, nosotros en terapia urbana analizamos con Revit cada una de las orientaciones y calculamos cuáles son las áreas de sol, de sombras, semisol o semisombra, para luego tener que trasladar eso al diseño paisajístico. Cuando estamos hablando de interior, pues llevamos a cabo el estudio lumínico, hay que tener en cuenta que el análisis de la iluminación requiere un conocimiento específico. En terapia urbana estamos especializados en el diseño y suministro también de las luminarias adecuadas, gracias a los ensayos que hemos realizado en el laboratorio de la Universidad de Sevilla, para poder identificar las lámparas que nos permiten garantizar el espectro lumínico adecuado, las longitudes de onda adecuadas en torno a 400-500 nanómetros y 600-700 nanómetros, y que además cubren el rango de longitud de onda en la que el ojo humano tiene mayor rendimiento y reconocimiento de color, para no tener al final un resultado de alumbrado, como se consigue en muchas ocasiones, con colores violáceos, rosados y demás. Una vez que se consigue esa selección de especies, a partir del análisis de condicionantes y estudios de iluminación, tenemos ya listado de especies adaptables, que se traduce en una lista que facilitamos al instalador, para poder hacer el estudio de cada, ver un poco la disponibilidad y tener nuestra paleta de diseño. Hay parámetros que se tienen en cuenta a la hora de plantear la propuesta, las de texturas, idas para diseño, colores, volúmenes. Hay que tener en cuenta siempre que aparte del diseño está después el mantenimiento, y hay que saber que después de lo bonito que queda inicialmente, luego hay que mantenerlo. Pero si vamos a diseños muy pictóricos, luego el mantenimiento se va a complejizar. En la propuesta de diseño, bueno, pues tendremos en cuenta referencias, el concept design, ¿no? Traigo aquí una propuesta que se hizo para el armador en Cádiz, en la que había un motivo de referencia marítima y, bueno, estaba justificado. Se recopila la necesidad y los requerimientos del cliente y se tienen en cuenta, pues, aspectos de la distribución de la humedad en ese gradiente de humedad en la vertical que se va a experimentar, ¿no? Y de iluminación, también que vamos a tener en función de la orientación. Una imagen de una instalación exterior en Bilbao. Y, finalmente, bueno, pues llevamos a cabo la selección final de especie, que vayan ajustados los requisitos que nos ha solicitado el cliente, que estén disponibles durante la ejecución, que estén acordes a la previsión de mantenimiento y eso se traslada a un plano de plantación. Sobre todo, teniendo en cuenta una serie de parámetros como el desarrollo de la planta, la forma de crecimiento, las áreas homogéneas de humedad y de accesibilidad y los requisitos funcionales informales que van a tener tanto el diseño como el mantenimiento. Para que podáis ver un ejemplo de un plano de plantación, pues tendríamos algo como esto, ¿no? Un plano en el que identificamos una matriz con identificación de bolsillo y esta es la información que facilitamos al instalador. Una propuesta de diseño con líneas compositivas. El paso siguiente, el plano de plantación. Esto es una cafetería para sanitas en Madrid que se hizo con la empresa GEDA Paisajismo. Y ahí veis el resultado, ¿no? Para que veáis un poco el paso de uno a otro. Otro proceso de diseño, aquí había una referente más pictórica para el diseño del jardín vertical que llevamos a cabo en el orquidario de Estepona. La transposición de ese diseño al desarrollo de toda la superficie. Todo esto que veis aquí son las paredes desplegadas del orquidario, que era un edificio cilíndrico. De ese diseño se pasa al plano de plantación. Aquí cada bolsillo tiene asignado qué especie lleva. Ese estudio lo hacemos, ese asesoramiento se presta al instalador. Y aquí imágenes ya plantadas. Es una panorámica en la que se ve todo el desarrollo del jardín. Bueno, parece que es una pared continua, pero esto es el tambor cilíndrico interior del orquidario. Los que no lo hayáis visitado os lo recomiendo porque es un edificio bastante interesante. El punto 5, instalación de un jardín vertical. Aquí voy a aligerar un poco más. Es importante tener en cuenta, porque son ya las 6 y, bueno, tampoco quiero abusar de vuestro tiempo si ya lo teníais previsto. Ejecución del sistema. Es importante en la fase de ejecución tener en cuenta que se va a coordinar muchos agentes y es importante hacer una buena planificación de cara a evitar problemas. De solapes y demás. Planificar bien los plazos porque trabajamos con plantas y la planta es un elemento vivo que si llega muy pronto a obra y ahora no tenemos las condiciones adecuadas de instalación, pues tenemos problemas, ¿no? Porque o se instala pronto y después se ensucia, hay que limpiar. Adecuarnos al periodo de plantación. Esto no siempre es posible, entonces tendremos que ver cómo resolvemos el tener que plantar en diciembre o tener que plantar en agosto, como a veces se ha dado. Planificación con los proveedores para poder y el resto de cuadrillas que están trabajando por delante y por detrás nuestra, ¿no? El que va colocando la pared, acabando la pared o la estructura o el resto de unidades de obra si estamos trabajando en una construcción que tiene, bueno, que está de nueva planta, ¿no? En el que hay muchas unidades de obra que se están ejecutando a la vez. Sobre todo tener en cuenta los periodos de prueba y control de calidad para la puesta en marcha. El primer paso es la instalación de la estructura. Se instalaría la estructura atornillada a la pared. Esto va a depender del paramento. Como os decía, hay veces que esa estructura va a ir como estructura autoportante porque no hay una medianera o no nos podemos fijar la medianera. Sobre esa estructura se va a fijar el canalón. Y, bueno, paso un poco para poder tener el puntero. El canalón va a recoger todas las corrientías. Es bueno dejarlo fijado porque una vez que coloquemos el módulo, el módulo debe quedar solapado dentro del canalón. Bueno, un apunte, ¿no? En los sistemas de fachada ventilada, como ahora veréis en un vídeo que tenemos, la estructura puede separarse de la fachada para permitir incorporar un elemento de aislamiento como la lana de roca y para proceder a la instalación de los módulos sobre ella. Algunas imágenes de proyectos, ¿no? En las que podéis ver la retícula ya instalada en la pared. Aquí va atornillada directamente a la pared. Aquí va sobre unos angulares porque, y veis aquí una cercha porque es una estructura autoportante que tiene más de 15 metros porque en esa medenera no nos podíamos adosar. Un detalle de una instalación reciente donde aparece la lana de roca, mejora el comportamiento energético de la envolvente y ves aquí que la estructura va por delante de esa lana de roca y luego la colocación de los módulos. Esa doble línea de tubo es porque hubo un error en la colocación y se colocaron de nuevo. No es porque el sistema requiera doble tubo. Aquí os traigo un vídeo para que veáis un poco una panorámica de cómo está un sistema instalado con toda la retícula, ¿vale? Aquí antes de la corrección de las barras, con la lana de roca detrás, grabado desde arriba. Esto es en Ciudad Real, una instalación que hemos realizado, que hemos terminado hace escasas semanas. La instalación de módulos fitotextil es el siguiente paso. Se llevaría a cabo empleando el perfil carril, que es un perfil que se conecta, se atornilla a la perfilería auxiliar y nos permite el envainado del módulo en esa perfilería. Ese perfil se suministra junto con el módulo y es, digamos que, el suministro que facilita terapia urbana. Nosotros no nos encargamos de suministrar estructuras auxiliares. Esos se modulan, se facilitan al instalador y el instalador lo contrata con su herrero o con su subcontrata. Y se atornilla. Una vez que se fija en el perfil, se atornilla para fijarlo a la perfilería y obtenemos ya una cubrición completa de toda la superficie. Aquí veis una imagen de cómo se va cubriendo toda la superficie, la estructura colocada y cómo se van llevando a cabo la instalación de envainado de esos módulos hasta que se cubre toda la superficie. La instalación de riego y control será la última fase. Colocamos las líneas de riego introducidas en la pestaña que os comentaba antes superior y colocando un gotero por cada uno de los bolsillos. Y bueno, va a ir acorde en función del sistema de riego. Si es la solución perdida, pues el agua se recoge en el canalón y este canalón va a desagüe. O si es en circuito cerrado, este canalón se conectará luego con un local técnico que nos permitirá recircular ese agua después de tratarla. El plano de plantación y plantación siguiendo la matriz sería la última fase. Tiene algunas imágenes de proceso de plantación con los planos de plantación que facilitamos y que nos permiten una guía, una llave muy sencilla para ir colocando la planta que requiere cada zona. Bueno, aquí os traigo un timelapse de un proceso de instalación completo para que veáis un poco en Ciudad Real, la colocación de la estructura, la lana de roca, la perfilería auxiliar completa, montada, la colocación de los canalones, la colocación de los módulos, la plantación y finalización de la plantación. Ahí veis un poco el proceso y la evolución de la instalación del sistema. Algunas imágenes también de otros proyectos realizados, este es en Málaga, la estructura ahí era fijada, una estructura portante principal sobre el centro comercial Plaza Mayor. Se colocaban los módulos y después se procedía a la plantación una vez que ya estaban colocados los canalones. Y esto ya una vez que se instalaba la chapa que lleva del cubrimiento en las zonas intermedias. Y bueno, como una chapa de acero corte se oxidaba con el tiempo y este es un poco el aspecto que tiene actualmente. El último punto, mantenimiento, y ya con esto acabamos, me ha cedido un poco pero creo que era importante que pasemos por aquí porque el mantenimiento, como os digo, es diferencial y clave y fundamental en todos los jardines verticales que se lleven a cabo. Hablamos de sistemas vivos y es algo que tiene que estar incluido en el proyecto. O sea, es imprescindible porque hablamos de plantas y la planta requiere un seguimiento y mantenimiento. Y es importante garantizar el acceso. Esto es algo que muchas veces se olvida o desde el punto de vista del diseño del proyecto no queda resuelto. Entonces, una de las labores de terapia urbana siempre en el asesoramiento a prescriptores o instaladores es definir la forma de poder llevar a cabo ese mantenimiento luego en condiciones de seguridad. No olvidemos que estamos trabajando en altura. Habitualmente hay un plazo inicial que cubre la empresa que puede variar de los tres a seis meses a un año en función de la superficie. Incluso, también dependiendo del pliego de licitación del concurso, muchos ayuntamientos solicitan que ese mantenimiento se extienda a dos o tres años o es un factor que se puntúa en la oferta. Y después de esa fase de implantación y de mantenimiento cubierto por la empresa, pues habría una contratación o formación de empresa local que lleve a cabo el mantenimiento. Es importante el diseño de los sistemas auxiliares para ese mantenimiento porque la accesibilidad es clave para garantizar esa labor de mantenimiento que es fundamental. Pues serán pasarelas de mantenimiento, serán ganchos de fijación para garantizar el acceso en condiciones de seguridad, escalas, carriles, guindolas. Pero bueno, lo vemos con ejemplos gráficos. Esto es una instalación de un carril para trabajo en suspensión en el que hubo que definir una solución constructiva. Esto lo tiene que certificar una empresa homologada y que te instale la vía de acceso para poder llegar hasta aquí. Esto está a 15, 16 metros de altura. Se accede desde la azotea a través de estos pates, anclándose aquí para luego pasar aquí. Con lo cual esto requiere de un estudio previo. O soluciones de un carril de una viga IPN con un carrito para IPN que los hay también ya con soluciones estandarizadas. O plataformas de acceso para poder acceder a la coronación del jardín vertical. Ahí veis el carrito que nos permite. Esta es la imagen inferior de esta plataforma. La tenéis aquí. Perdón, tendremos aquí los carritos para el desplazamiento. Y una fase última que siempre nos gusta comentar y poner en valor que es la explotación y dinamización del sistema. Es una pena que no se cuente lo que hay detrás de todo esto. Hay una tecnología, hay sistemas innovadores, hay una apuesta por la mejora de la biodiversidad en los entornos urbanos. Hay un retorno de la inversión además que puede recibir la empresa a través de poner en valor toda esa comunicación y todo ese marketing, a través de notas de prensa, a través de la repercusión en medio, a través de ponerlo en valor como un activo turístico, como ya hace el CaixaForum, que es una parada obligada de los autobuses turísticos de Madrid. Y finalizamos ya un poco por relajar el ritmo y pasamos a la ronda de preguntas con algunas imágenes de proyectos. Que podéis ver muchos de ellos en nuestro web, otros no porque vamos un poco locos, nos falta por autorizar muchas actuaciones. Pero bueno, este es en Múnich, en la sede de Land Rover Jaguar, en una fachada interior. Un jardín vertical exterior en un patio también en Londres, realizado con nuestro partner Scott Escape. En Madrid, con jardinería Niza, una instalación en el barrio de Salamanca, esta es la plataforma que os enseñaba antes para acceso vertical. Instalaciones de sistema de alencio naturado en oficinas, que son sistemas modulares que nos permiten instalarse en obras. Instalaciones interiores en edificios históricos en rehabilitaciones, que van directamente fijados a medianera de ladrillo de fábrica de un ladrillo taco. El estado actual del jardín vertical de Plaza Mayor, otras instalaciones en Londres, un jardín en Polonia, en Szczecin, al norte de Polonia, interior de un edificio de oficinas, en Santander. Espacio con las prisas y demás, no he podido incluir todos los proyectos que me hubiera gustado, pero bueno, podéis verlo tanto en nuestras redes sociales como en la web. Este está en la Plaza Gurugú, en Santander. Instalación en un patio interior en Sevilla, que veis aquí un poco el diseño ya terminado. Una es similar, pero exterior en Londres, una instalación realizada por Scott Escape, o instalaciones de plantes interiores en tiendas de ASICS por todo el mundo. La posibilidad que os comentaba, ¿no?, de llevar a cabo instalaciones en espacios interiores, gracias a un sistema de alumbrado de apoyo. Esto es un jardín vertical instalado por Agrojardín en Marbella, en una clínica Quirón, en una planta sótano, en la que se instalaron más de 50 metros de jardín sin nada de luz natural y, bueno, lleva funcionando ya un par de años sin ningún problema. Instalaciones exteriores de jardín vertical y cubiertas jardinadas, siempre prestando especial atención a la disposición de líneas de vida, ¿vale?, y siempre pensando en el mantenimiento. Luego eso hay que mantenerlo. Si queremos que dure, hay que mantenerlo. Si no se mantiene, no va a durar y la inversión no se va a poder rentabilizar como se desea, ¿no? Instalaciones en Sevilla, en Marina de la Jarafe, en una farmacia en frente de Metromar, en Reino Unido, exteriores y, bueno, con esto acabaría mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un poco raro no poder escuchar ni ver a nadie, pero, bueno, no sé si el chat está abierto o Aurora me puede ir trasladando las consultas que haya o puede ir dándole... Sí, está abierto, Fernando. Ahora mismo no hay nadie que haya preguntado. Vale, bueno, simplemente estamos a vuestra disposición a través de tanto la página de contacto de nuestra web como a través de info.terapiaurbana.es y, bueno, cualquier duda que os surja o cualquier proyecto que necesitéis estudiar o cualquier aclaración que tengáis con algún proyecto con el que estéis trabajando, pues no tengáis inconveniente en contactar con nosotros y encantado de poder ayudaros y poder colaborar en futuras actuaciones. Aquí hay preguntas que ya están preguntando. Dice Marisol Jurado de Córdoba, o Jurado Córdoba, el segundo apellido. Hola, ¿estáis haciendo algún trabajo con acuaponía? Con acuaponía, bueno, hay estudios y proyectos de investigación en marcha en la Universidad de Sevilla, pero actualmente no están en fase, digamos, de comercialización. También hay José Luis Rico pregunta, ¿tenéis datos de cuánto oxígeno aporta un metro cuadrado de instalación? Es muy complicado, muy complejo. Los datos que circulan por la red son argumentos comerciales, entiendo, muy potentes y que las empresas ponen en valor, pero varía mucho del tipo de especies. Hablar con propiedad de ese tipo de datos requiere un estudio en cámara de gases con cromatógrafos, con medición, un espacio cerrado. Muy complejo, sobre todo cuando estamos hablando del aporte exterior, que además es dinámico porque evoluciona en función de la época del año, en función del desarrollo de la planta, del tipo de planta. Y no te podría decir números. De hecho, esos números que suenan por ahí, de toneladas, suelen ser más argumentos comerciales que realidades científico-técnicas. Nosotros quizás tenemos un perfil excesivamente técnico por venir un poco del grupo de investigación de la Universidad de Sevilla y por ser todos en el equipo arquitecto, ingeniero. Y nos cuesta mucho hablar muy a la ligera sobre esos valores. Para poder hablar con propiedad, la realidad es que es necesario hacer un estudio específico para cada caso. Hay casos y hay estudios concretos realizados para casos concretos y que tienen una habilidad específica y concreta para ese caso. Extrapolarlo es difícil. Es hacia donde va el mercado, ¿no? Pero es interesante saber que, obviamente, hay un aporte de oxígeno y el mercado, digamos que va hacia una cuantificación de esos valores. Ahora mismo está todavía bastante verde o digamos que el mercado no está en un nivel de madurez en el que esos datos se puedan aportar con un cierto rigor técnico. Te podría decir un número, pero sería aleatorio como todos los que te puedas encontrar por ahí. Hay también una pregunta de Rocío Pineda que dice que muchas gracias, que le ha encantado la presentación y algún pensamiento futuro sobre uso de agua residual de vivienda para el riego del jardín o techo verde. Sí, de hecho hay sistemas ya que lo plantean y demás. La realidad es que poderse hacer se puede, pero requiere una complicación técnica y de mantenimiento que al final supone un sobrecoste importante. Sobre todo desde el punto de vista de que si tratamos aguas grises, pues ver un poco la calidad de ese agua que vamos a… Es complejo. Hay estudios y proyectos que se han desarrollado, no por nuestra parte, pero sí existen estudios de universidades que han realizado y algunos fabricantes que utilizan el jardín como un elemento de purificación de aguas residuales, pero son bastante complejos porque al final suelen dar problemas de obstrucciones, malos olores y requieren un mantenimiento importante. Entonces, obviamente es el camino y hay que ver dónde se puede utilizar, pero a día de hoy la realidad es que desde el punto de vista de actuaciones comerciales requiere un sobrecoste, sobre todo el mantenimiento, que al final los acaba desmontando y sobre todo una complicación desde el punto de vista técnico. Vale. Hay otra pregunta de José Joaquín Busto que dice, Buenas tardes. En un jardín de 15 metros de altura, ¿metéis algún canalón intermedio de recogida de drenaje? A veces sí. O en caso contrario, ¿cómo se controla para que la humedad sea igual en la zona alta que en la baja donde se acumula todo el drenaje? Claro. Ahí está un poco ya la maestría del equipo técnico que diseña la labor que desarrollamos desde terapia urbana. Definir ese sistema de riego de manera adecuada para poder organizar y distribuir de manera homogénea ese equilibrio de humedad, porque obviamente hay un gradiente. El agua va chorreando hacia abajo y se va acumulando más en los tramos bajos. Si tienes mucha altura, obviamente tienes que ir cortando esa altura con canalones intermedios y sectorizando de una forma más exhaustiva y para poder controlar de manera más específica cada tramo. Vale. Aquí, Reyes... Reyes Mateo dice que para ser el primer contacto que tiene con este mundillo le ha resultado muy interesante y que ha conseguido despertarle el gusanillo de los jardines verticales. Bueno, pues me alegro, me alegro. Y Manuela Quintero Hernández dice que le gustaría que le enviase el material del curso jornada, si se puede. Sí, bueno, hay vídeos y demás que es complicado. Tengo que revisarlo porque pesa una barbaridad. Tengo que simplificarlo un poco, pero sí, lo haré llegar para que lo puedas... O ya lo difundiremos de todas maneras, como va a estar online la presentación. Si hay posibilidad, ya lo veremos, si se puede colgar bien en el canal de YouTube de Terapia Urbana o como vídeo para quien lo necesite. Aquí es Rocío Colómez dice, ¿alguna muestra pequeña que fuera rentable para formación en ciclos de jardinería? ¿Es posible? ¿Es una idea? ¿Cómo? No entiendo bien la pregunta. ¿Alguna muestra pequeña que fuera rentable para formación en ciclos de jardinería? ¿Es posible? Ah, que sí. Sí, de hecho es una de las líneas que colaboramos. Eso que se ponga en contacto con nosotros y lo vemos, porque de hecho es algo que estamos haciendo ya. Con ayuntamientos, con organismos y bueno, se puede. De hecho, talleres de instalación, pequeños formatos. No he comentado que trabajamos también con un módulo de matriz 6x6 bolsillos, que nos permite reducir la densidad de plantación y ajustar un poco el precio. Y bueno, puede ser interesante según el caso. Bueno, sí, se puede estudiar. Pues no sé quién lo ha dicho, porque no lo veo, pero... Sí, lo ha dicho Rocío Colómez. Pero bueno, si le dice que se ponga en contacto contigo, ¿no? Sí, sí, que se ponga en contacto y vemos la forma de poder plantear esa jornada o esa formación más específica. Vale. Después, Sergio Cumplido dice, buenas tardes, para el diseño de riego de los diferentes módulos, ¿se tienen en cuenta necesidades mínimas de cada especie? ¿Al haber tantas especies diferentes juntas, se consigue cubrir las necesidades de todas? Ahí volvemos un poco al estudio y a la especialización del equipo que lleva a cabo esa propuesta, ¿no? Obviamente es complejo y hay que aunar muchos parámetros. Y obviamente si vas a meter una carasa con un helecho, pues vas a tener problemas. Entonces, o te va a obligar a tener en cuenta en la sectorización esa asignación de especies, pero por un lado vas a tener que combinar la distribución de humedad que tienes en el gradiente, la distribución de sectores acorde a la orientación y a la tipología del jardín, la variedad de especies con las que estés jugando, los patrones compositivos en los que te muevas. Entonces, hay que cruzar todas esas variables y al final, digamos que un poco lo que os comentaba era para poner en valor la complejidad que requiere analizar un diseño paisajístico en su alcance y con todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Porque tienes que tener presente, como bien dice la persona que ha preguntado, que no sé, como no lo veo. Sergio Cumplido se llama. Sergio, como dice Sergio, las necesidades hídricas de cada especie son distintas. Entonces, tienes que tener más o menos una homogenización en la selección de especies a la hora de plantear las propuestas de diseño. Bueno, o bien agruparlas en sectores en las que las pueda distribuir adecuadamente y llevarle el agua necesario, porque luego vas a sectorizar y todas van a recibir el mismo agua. Si metes plantas que tienen necesidades muy distintas, pues obviamente va a ser un error. Pues después Aroa Jiménez dice, ¿el sistema radicular no se ve limitado por el espacio de la cesta? Pues se desarrolla mucho más de lo que nos creemos, porque cuando hemos tenido que desmontar algún módulo, que a lo mejor ha tenido algún problema de fabricación, hemos visto que el sistema radicular llega a ocupar el módulo completo. O sea, se desarrolla en la capa intermedia y no se limita al bolsillo. El sistema radicular se extiende, incluso en sistemas que llevan ya mucho tiempo instalados, puede saltar de un módulo a otro. Lo que nos ayuda el bolsillo es a contener el tamaño de desarrollo, que eso es una ventaja desde el punto de vista del mantenimiento, porque no tenemos un crecimiento excesivo de la planta y desde el aspecto de recorte, poda y demás, pues nos ayuda a limitar y a controlar un poco que nos desarrolle de manera ilimitada. José Luis Rico pregunta también, ¿cómo se puede cuantificar el retorno de la inversión para una empresa? Bueno, hay muchos valores. De hecho, hay un estudio científico que se ha llevado a cabo por parte de la Universidad de Sevilla, que está publicado en nuestro blog desde hace tiempo. Y de hecho, por ejemplo, se tuvieron en cuenta muchos factores. Ahí en ese blog, en ese post de nuestra web, lo puedes ver y consultar un poco más en detalle. Bueno, así de manera resumida, se pusieron en valor, se cuantificaron las apariciones en prensa, en radio, incluso en televisión. Se hizo una encuesta de valoración positiva de clientes. Entonces, se tuvieron en cuenta una serie de parámetros y valorando el coste que tendría el llegar y alcanzar a toda esa población o a toda esa cliente potencial. Y sí se puede obtener un cálculo teórico y bastante afinado de lo que supone el retorno de la inversión. En cuanto lo comparas, la inversión que necesitarías hacer para poder alcanzar la misma repercusión con cualquier otra acción comercial, pues ya puedes ponerlo en valor. Y además, bueno, es muy amplio desde el punto de vista de valores intangibles, como la mejora del reconocimiento de marca o de mejora del confort de los usuarios o de los clientes, que se puedan sentir más reconocidos con esa marca o con esa empresa, que eso habrá que ver cómo se cuantifica, pero bueno, existen muchas formas de poner en valor el retorno. Lo que sí es interesante es tener en cuenta el enfoque de que esto es una inversión en muchos casos, no solo un coste añadido y que realmente se puede abordar, cómo explicar qué es lo que aporta, de qué manera está ayudando a mejorar la calidad del aire interior, de qué manera está ayudando a mejorar el bienestar de las personas que están ocupando esos espacios. Y ya solo en tanto en cuanto te permite comunicar los valores de los beneficios que estás trasladando, pues ya es interesante porque te permite, por un lado, generar contenido, diferenciarte, introducir naturaleza y mejorar el bienestar. O sea, hay muchos aspectos desde los que se puede. Y esto me ha centrado en instalaciones interiores. Si saltamos a instalaciones exteriores con un enfoque de escala urbana y de biodiversidad y de mejora de zonas verdes, son muchísimos los aspectos desde los que se puede poner en valor el retorno. Y si es desde el punto de vista político, ya ni te cuento. Vale. Hay bastantes preguntas más. Vale, bueno, tengo tiempo. Sí, pues, bueno, Aroa Jiménez también pregunta que si el control de parámetros de pH, acidez, etcétera, se tienen en cuenta. Sí, se monitoriza. Cuando tenemos un circuito, es que claro, era mucha información para meter en una hora y no podía tampoco detallar. Si hacemos más jornadas, pues podemos centrarnos en aspectos más concretos de diseño. Cuando desarrollamos proyectos técnicos en colaboración con los instaladores con los que colaboramos, pues se define toda esa documentación técnica de proyectos y ese esquema de principio que es necesario para el local de instalaciones. Pero sí, se controla el pH, se controla la conductividad y se monitoriza todo en remoto para poder trabajar siempre en unos valores adecuados y no provocar un incremento de salinidad que pudiera ser dañino para la planta. También pregunta, Jordano Benito pregunta, ¿no hay problemas que se vaya a la red de alcantarillado los tipos de abono? Eso es un tema que está cada vez más regulado. Nosotros intentamos siempre abonar a dosis muy bajas. Cuando hay esa legislación autonómica que te obliga a hacer una separación, pues nos veríamos obligados a incluir una arqueta separadora de grasas y a hacer un tratamiento de los lixiviados de esa recirculación o de ese riego a solución perdida que se echa al alcantarillado. Pero habitualmente en el tipo de cultivo que nosotros trabajamos, que es semihidropónico, la dosis de nutrientes es muy baja. Y además actualmente estamos trabajando con abonos orgánicos y realmente el impacto a nivel de fertilizante y de toxicidad es muy, muy bajo. Realmente tenemos que andar con mucho cuidado porque, bueno, es materia orgánica que al final, bueno, se descompone. No tendría tampoco mayor impacto. Carlos Torralba dice, enhorabuena por su presentación. Tenéis experiencias de instalaciones en condiciones de agua salina, conductividad mayor a 5. Sí, para eso hay que tratar el agua. Obviamente, si ese agua es un agua que no te va a permitir trabajar con un cultivo, porque son plantas que no están adaptadas a ese nivel de conductividad, tendríamos que hacer un tratamiento mediante ósmosis previamente, con lo cual encarecería un poco la instalación. Pero se trataría ese agua para poder trabajar. Antonio Maqueda pregunta, ¿cómo está España respecto a otros países europeos en la instalación de este tipo de jardín? Bueno, pues, al alza. De hecho, recientemente hemos instalado el jardín vertical más grande de Europa, en interior, en Santander, que lo hemos instalado. Que es una página que no he incluido ninguna foto porque es bastante impresionante, pero es una de las fotos que ha utilizado Aurora para la difusión de la jornada. Y, bueno, realmente contamos con instalaciones bastante relevantes a nivel nacional. Lo que pasa es que es verdad que, a nivel de mercado, es un sector que está menos maduro que, por ejemplo, en Reino Unido, que digamos que son líderes en este tipo de sistemas y de implantación a nivel comercial. Muy bien. En línea con la pregunta anterior, ¿existen experiencias con especies apropiadas en jardines verticales resistentes a salinidad? Es la misma, ¿no? No. Bueno, es que… ¿A salinidad? ¿A qué te refieres? Antes te preguntaba… ¿Existen experiencias con especies apropiadas en jardines verticales resistentes a la salinidad? Antes te había preguntado… Si es salinidad desde el punto de vista de ambiente marino… Sí, es parecida. Si es desde el punto de vista… Es que tendría que era porque estamos hablando de un agua que tiene… Antes te preguntaba sobre aguas. Ah, vale, vale, vale. Aguas salinas. Sí, sí. Y ahora te preguntaba por especies. Sí, sí. El abanico de especies adaptable se reduce bastante porque las condiciones son mucho más exigentes, pero sí, hay muchas experiencias en… hay que elegir bien la… hacer una correcta selección de especies, ahí es mucho más importante que en otras ubicaciones y orientaciones, pero sí, está… Yo no soy especialista en especies, de hecho, en mi equipo los expertos en diseño paisajístico son otros. Si hay una cuestión así más concreta, pues nos la podéis trasladar a través de correo o poneros en contacto con nosotros. Después, Manuel García Márquez pregunta, ¿cuál sería el coste anual de la instalación con respecto al coste de instalación? Me imagino que será el mantenimiento con respecto al coste de la instalación. Es que es muy variable. Una instalación, el precio puede oscilar de los 300 a los 600 euros metro cuadrado, incluyendo todo el sistema completamente instalado y un periodo inicial de mantenimiento, que eso es algo que no he comentado en la presentación, ¿no? Un poco a la hora de comparar presupuestos, ¿no? De qué es lo que incluye cada precio, ¿no? Horquilla. El mantenimiento al final es que es muy variable, porque no es igual en mantener un jardín que está a pie de calle, que se mantiene con un operario a pie, a una altura de 2 o 3 metros, que se puede acceder perfectamente con una escalera de mano, a mantener un jardín vertical como los que os he enseñado, que requiere de medios auxiliares. Entonces, es que, claro, habría que definir cuánto cuesta el mantenimiento de un jardín vertical de 50 metros a pie de calle, con tal. Al final es más sencillo que todo eso, porque se trata de horas hombre, o horas operario, o horas persona, por ser más integrador, horas persona que vaya a llevar a cabo ese mantenimiento, teniendo en cuenta el coste de desplazamiento, los medios auxiliares necesarios para poder acceder y acometer. Por eso incidimos en que es tan importante diseñarlos bien desde la fase de proyecto, porque si no están bien diseñados en la fase de proyecto, luego se traduce en un sobrecoste de mantenimiento, que está ahorrado en la fase de instalación, pero que se va a pagar con creces en la fase de mantenimiento. Muy bien, pues yo creo que ya no hay más ninguna, espérate, sí, perdón. ¿Costa anual de mantenimiento? Sí, aclaraba la pregunta anterior que no la había visto. Sí, costa anual de mantenimiento. Es que es complicado, si para un caso concreto podéis enviarnos un correo y os damos una valoración, una estimación. Es que hay que valorar todas esas cuestiones. Entonces, desde 80 a 90 euros al mes, que sea lo más mínimo que pueda cobrar por el desplazamiento. Al final, muchos son profesionales. Los que tengáis empresas de jardinería sabéis el coste de un operario por hora y el margen que se le aplica y el coste de desplazamiento necesario y las horas que va a dedicar a hacer una revisión del sistema de riego. Al final, lo que se plantea es un plan de mantenimiento anual en el que se hacen unas sesiones por revisión del equipo de Fertirriego, o se lleva el abonado, o se revisan goteros, o se hacen podas y reposiciones. Entonces, hay un plan de mantenimiento que eso daría para otra ponencia. Hay más preguntas, porque están haciéndolas. ¿Dónde se pueden comprar las plantas en Sevilla? Bueno, en Sevilla nosotros trabajamos siempre con instaladores y las plantas están en cualquier vivero. Nosotros trabajamos con formato 11-13, cualquier vivero. Hay muchos viveros. De hecho, en la asociación, en ANJA, hay muchos viveros que tienen plantas, además específicas para la jardinería vertical. Para la jardinería vertical, con calibre más pequeño, depende también del sistema. Y además se pueden pedir y te las llevan. Y eso, si queréis, en la asociación de ANJA, en la asociación de jardinería andaluza, si tenéis preguntas de ese tipo de suministros, podemos decir. Aquí hay más preguntas. Ha sido un placer, dice Pilar Hernández. Ha sido un placer, gracias por la información que nos proporcionáis. Juan José Medina Carrasco pregunta. ¿En plantaciones interiores se ha dado algún caso de problemas de condensación de humedad? Hombre, hay que tenerlo en cuenta. De hecho, por ejemplo, en ese proyecto que hemos visto antes del sótano, había una instalación de ventilación que se diseñó conjuntamente con el sótano para garantizar unos niveles de humedad adecuados y que no se disparara. Obviamente, si tenemos plantas, tenemos agua y tenemos un espacio en el que no va a haber una renovación adecuada de la ventilación, pues hay que definir, tener en cuenta que vamos a tener unos condicionantes psicométricos mucho más específicos. Y si vamos a tener una humedad relativa más alta y no va a haber medio de renovar esa ventilación, habrá que definir algún sistema que lo haga mecánicamente o plantear alguna… Obviamente, aporta humedad. Una de las ventajas, de hecho, de los jardines verticales es que aporta humedad al ambiente y mejora la calidad de ese aire, sobre todo de cara a las mucosas y a la mejora de las condiciones respecto del síndrome de edificio enfermo. Uno de los problemas que se dan es el desecado de mucosas en espacios interiores por las instalaciones de clima, de calefacción, y los jardines verticales precisamente ayudan a incrementar esa humedad relativa. Hay que tener simplemente en cuenta… Siempre que hay agua puede haber problemas. El problema viene cuando no se ha tenido en cuenta la manera en la que se va a resolver los posibles problemas que te pueden suscitar ese tipo de cuestiones. Si tenemos una ausencia de renovaciones, pues hay que prever una ventilación forzada. Pues también pregunta si hay un… Antonio José Sepúlveda pregunta si hay algún listado de especies vegetales adaptadas para Andalucía. Realmente cada proyecto se hace analizando los condicionantes de cada caso. Ahí puedes ver imágenes de los proyectos en los que trabajamos y ver cuáles son las especies que se han utilizado. Pero el listado no es más que eso, un listado. Cada orientación requiere un estudio de condicionantes específicos, de sombras arrojadas, de orientaciones. Entonces es muy complicado. Nosotros hemos utilizado en Sevilla, en una instalación exterior, plantas que son de interior. Porque las condiciones eran muy particulares y muy controladas y lo permitían. Entonces, más que de listado de especies, que eso sí podría ser más válido para interior, porque las especies tropicales y especies interior, pues garantizando unos condicionantes adecuados de humedad relativa y de iluminación, sobre todo de iluminación, con un diseño de alumbrado adecuado. Pues ahí sí puedes tener un listado, porque las condiciones son estables. Para exterior hay que pasar por el estudio de soleamiento y de orientaciones y de zona climática. Muy bien. Carlos Torralba pregunta, ¿qué rango en la tasa de reposición de plantas se podría considerar normal? Pues, como normal, nosotros cuando hacemos estimaciones de presupuestos, se suele calcular para cubrir en los primeros meses entre un 8 y un 10, por ir con garantías para el instalador. Pero la realidad es que rara vez suele darse más de un 1, 2, 3% en ese primer periodo. Anualmente, pues, si estamos entre un 3 y un 5% anual, una tasa hasta un 10 máximo, tampoco me sorprendería. Ya, hombre, intentamos que sea… La realidad es que en la mayoría de instalaciones que vamos realizando, pues, la tasa de reposición es bastante baja. Siempre intentamos curarnos en salud y cuando trabajamos presupuestos con empresas instaladoras, pues, cubrir un porcentaje un poco mayor para situaciones críticas o accidentales, pues, que puedan tener mayor garantía. Pero, bueno, entre un 3 y un 5% anual, entre un 5% anual, teniendo en cuenta que nosotros hablamos de densidad de planta de entre 36 a 47 plantas, metro cuadrado. Que hay sistemas que tienen densidad de plantas diferentes. Claro. Bueno, pues, ya lo demás son genial las charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora y Fernando. Ha sido una jornada estupenda. Muchas gracias por esta magnífica charla. Muy interesante, instructiva. Enhorabuena. Ya, agradecimiento múltiple. Todo es bueno. Vale. Una pena no verlo. Una pena no verlo. Sí. Tienes que arreglar eso. Tienes que arreglar eso. Bueno, arreglar eso. Es que se puede, pero se puede actuar así. Si la persona… Tú que dices que no puedes verla… Pero eso es porque tú no lo consigues. Yo te lo explicaré luego por privado. De todas formas, aquí ya se está despidiendo todo el mundo. Sí, sí. Ya es hora, ya es hora. No hay ningún comentario negativo, Fernando. Todos son extraordinarios. Vale. Bueno, pues ya si se pueden… Si quieres, bueno, pues el chat, si se puede exportar, pues me lo mandas. Yo te lo mandaré a ver. Es que yo creo que él pone yo a solo organizadores y panelistas. De hecho, solo he visto el comentario de esta chica que puso preguntas. Hola, soy María. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Es el único que me salió. Ah, sí. Pues yo no lo sé. Lo tendré que… Esta es mi segunda jornada en la plataforma. Tendré que ir presionando. Bueno, muchas gracias también a todos. Aunque no haya podido veros ni escucharos ni nada, pero bueno, estáis ahí. Como una entidad… Ya están… Ya hay solo 43. Sí, eso sí lo veo, sí lo veo. Pues nada. Muchas gracias también a vosotros por la oportunidad de poder compartir esto con tanta gente interesada. Y bueno, me alegro que haya habido tantas personas hasta el final. Y bueno, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Vamos a ir cortándola también. Que han sido muchas personas interesadas y las preguntas interesantes. Y muy bien, enhorabuena, Fernando. Vale, pues muchas gracias a ti, Aurora. Bueno, pues cerramos la webinar y hasta otra, ¿vale? Vale, venga, hasta otra. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.